En un día es triste para todos y, en primer lugar, no puede ser de otra manera darle el pésame a la familia por el fallecimiento de Manuel, al cual todos lo conocíamos. Es un litigio entre un inquilino y un propietario, que presuntamente este inquilino dejó de pagar un alquiler, que presuntamente este inquilino no pagaba los recibos de agua y de luz y la propiedad pagaba dichos recibos, y al final acude a un juzgado y el juzgado emite que en un mes parece ser que tiene que regularizar su situación o si no tiene que salir de esa vivienda. Gracias. Gracias.